Yader Guillén de la Asociación de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, dio a conocer que como personas con discapacidad, uno de los grandes desafíos es lograr la autonomía. Primero que nada, como sector de personas con discapacidad existe mucho. Pudiésemos hablar del acceso a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el acceso al sector transporte público, colectivo y selectivo, entre otros. Pero, si pudiéramos abordar algo más específico, creo que al sector de personas con discapacidad, uno de los grandes desafíos es la autonomía. Lograr que la persona tenga un empleo digno, lograr que la persona alcance un estatus de estudio superior. Esos son retos bastante difíciles para el sector de personas con discapacidad. Nosotros como organización hemos venido abordando a las instituciones de carácter educativo, es decir, el CNU, el Ministerio de Educación, INATEC, entre otros, para lograr la inclusión del sector a los distintos espacios educativos que yo. Guillén agrega que otro desafío es el acceso al sector transporte. Hemos venido promoviendo charlas, talleres, foros, entre otros, con los transportistas. Sin embargo, pues, en la gran mayoría por un oído le entra y por el otro le sale. El sector de transporte selectivo, en su gran mayoría, han sido sensibilizados o han tomado conciencia. Sin embargo, no deja de haber uno que otro que cree que la persona con discapacidad cuando va a abordar una de sus unidades es un problema más para ellos. Creería yo que sea el trato digno e igualitario de los distintos ámbitos. Se puede avanzar un poco más, se puede avanzar más. Sin embargo, hace falta mucho camino por recorrer. Es decir, que a pesar de tantos talleres y capacitaciones que como instituciones de personas con discapacidad hemos promovido, no estamos 100% sensibilizados o concienzados. Noticias 12, Darlene Tellez.